Rosita Cajamarca Corazón, allá date en mi corazón Ay es lo único que tengo, ay es lo único que tengo Ay cuando yo era chiquitita, ay cuando yo era chiquitita Ay todos me querían besar, ay todos me querían besar Ay cuyayay, ahora que ya estoy grandecita Ahora que ya estoy grandecita Ay ni pidiendo quieren dar, ay ni pidiendo quieren dar Ay cuyayay Ay cuando vengo no más vengo, ay cuando vengo no más vengo Ay ya sabrás para que vengo, ay ya sabrás para que vengo Ay a darte en mi corazón, ay a darte en mi corazón Ay es lo único que tengo, ay es lo único que tengo Ay cuando yo era chiquitita, ay cuando yo era chiquitita Ay todos me querían besar, ay todos me querían besar Ay cuyayay, ahora que ya estoy grandecita Ahora que ya estoy grandecita Ay ni pidiendo quieren dar, ay ni pidiendo quieren dar Ay cuyayay Y sigan bailando, sigan gozando Con las manos arriba Eso Baila conmigo, goza Así Rosita Cajamarca A la vida de mi vida Vuelta lo quisiera ver A la vida de mi vida Vuelta lo quisiera ver Y no verle padeciendo en brazos nuestro querer Y no verle padeciendo en brazos nuestro querer Báilalo, 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 báilalo Bózalo, bózalo, bózalo Báilalo, báilalo, báilalo Bózalo, bózalo, bózalo Para que guste mi gente hermosa, allá en los Estados Unidos, Europa y Londres ¡Va la chula huevo! En el cerro de invagura, si no llueva está nevando En el cerro de invagura, si no llueva está nevando Así estará mi amorcito, si no lloras suspirando Báilalo, 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 gózalo, gózalo A la vida de mi vida, vuelta lo quisiera ver A la vida de mi vida, vuelta lo quisiera ver Y no verle padeciendo en brazos de otro querer Y no verle padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Yo soy hija de la malva, yo soy hija de la malva De la malva yo nací, ay de la malva yo nací Ay no tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí, ay ni quien se acuerde de mí Bonita flor de romero, bonita flor de romero Nacida en el mes de enero, nacida en el mes de enero Ay como no te dejeré, ay como no te dejeré Si fuiste mi amor primero, si fuiste mi amor primero Yo soy hija de la malva, yo soy hija de la malva De la malva yo nací, ay de la malva yo nací Ay no tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí, ay ni quien se acuerde de mí Ay no tengo padre ni madre, no tengo padre Ay no tengo padre ni madre, no tengo padre ni hombre Gracias.